Hola soy Son Goku Gamer, como ya podéis ver, chispa para adentro y bueno en el vídeo de hoy os voy a enseñar pues más o menos cuando una gallina abandona a sus pollitos. Antes de empezar os quiero decir que Kika es una raza bastante buena como para hacer de madre de pollitos y para incubar porque es una raza periquita y bueno pues las razas periquita roper venga madre mía son más traviesos y bueno pues que pues tenéis de saber que las razas de gallinas pequeñas las periquitas las inglesas las sedosas del japón todas esas son bastantes buenas madres vale y sobre todo si han nacido de 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 gallina y no de incubadora a ver ahora vosotras dos os vais turnando no uy que me caigo perdonad venga Ivana madre de dios bueno si ya venga entras ya Kika madre de dios después de un minuto y medio intentándolas coger bueno ya está y bueno pues que tenéis de saber que las razas de de gallinas pequeñas pues son muy buenas madres hoy os voy a enseñar pues tres consejos para saber más o menos cuando una gallina abandona a sus polluelos vale cuando más o menos los va a abandonar y bueno más o menos unos cuatro uno ya os lo he dicho pues que las gallinas las gallinas de razas de raza pequeña pues suelen ser muy buenas madres con los pollitos vale por ejemplo gaspar es un gallo vale gaspar es un gallo que me lo dio una persona y esa y esa persona hace poco bueno hace poco le nacieron uno le nacieron 12 pollitos o así y y ya tienen cuatro meses y la madre aún sigue con ellos vale 12 porque porque 12 es muy pequeña para tener 12 huevos no ya lo sé pero es era hermana de gaspar esa gallina vale que tiene esa era hermana de gaspar y entonces pues también era un cruce de periquita y potablaba y entonces pues también se huele ser muy buena madre las que tienen descendencia de de razas pequeñas y bueno pues vamos a seguir con los con los otros dos trucos vale lo primero que voy a hacer es dejar aquí a kika y sacar a las a las tres a las tres polluelas vale entre comillas porque ya tienen un mes y medio así que pequeño corte primer truco o consejo el primer truco o consejo que os doy para saber cuando una gallina más o menos va a abandonar sus pollitos o la gallina pues ya sabe que se pueden cuidar un poco más des un poco más solos y no necesitan tanto su ayuda es separar durante un rato a los pollitos y a la madre que es lo que estoy haciendo yo ahora mismo ahí dentro está kika y ahí afuera están y van a chispa y ruper y cierro con llave veis que hay sigue kika y bueno pues si los sacamos con tres o sea si los separamos cuando tienen tres días más o menos los pollitos por la gallina estará todo el rato pues intentando salir dando golpes a la puerta chillando mogollón pues intentándole pedir pedir ayuda a su gallo si ya está con él claro y bueno pues intentando intentando llamar a los pollitos para que vengan con ella aunque no puedan qué es lo que está haciendo más o menos ahora aquí acá pero no tanto vale yo no lo probé pero más o menos la próxima vez por ejemplo que incuben una de ellas tres o kika otra vez lo que haré o kika otra vez lo que haré será pues que que separarlos cuando tenga más o menos unos cinco días para ver la reacción que tiene la gallina ante lo que hemos hecho y luego pues o sea lo haré lo grabaré lo grabaré y y bueno pues lo subiré vale y entonces pues para ver la la reacción que tiene pues que o sea una de ellas tres o kika cuando lo separó con tres días y la reacción que tiene pues cuando la separó con 20 30 días o un mes y medio vale bueno una vez separadas ya un rato veis lo que hace pues como ve que abro la puerta pues va a ir corriendo vale vamos a verlo el reencuentro familiar lo veis no y ahora lo que voy a hacer va a ser otro pequeño corte para enseñaros es el segundo truco o consejo segundo truco o consejo veis que ahí están solos las solas las tres las tres polluelas y no se oye nada aquí está donde estará aquí conmigo veis que está aquí y bueno pues los pollitos tienen un mes y medio y lo que podéis hacer pues es el mismo día que los separáis un rato de la madre lo que podéis hacer también pues es cogerla y ver pues qué reacción tiene vale normalmente cuando la separéis con cuatro o cinco días los polluelos pues estará intentando escapar dando patadas intentando te picar mira le pongo los dedos no hace absolutamente nada y bueno pues como ya tienen un mes y medio sabe que se pueden valer por ellos mismos solos y que y que no les voy a hacer nada nada ahora así que la vuelvo a soltar y el tercer truco o consejo os lo voy a enseñar ahora mismo el tercer truco o consejo lo podéis saber a partir de las plumas de la gallina mirad ahí niebla se ha escapado bueno se ha escapado ha salido a darle una vuelta ahora le haré entrar y bueno pues lo podéis saber a partir de las plumas veis que aquí pues tiene más o menos las mismas plumas que tiene por la espalda la quica que eso pues son son plumas de adulto vale y si le abrimos las las alas pues veis que también tiene las mismas plumas de gaspar o quica veis que tiene pues la misma textura y el mismo y el mismo brillo y eso significa pues que poco a poco se va haciendo más grande y se va haciendo más adulta y también significa que la gallina pues como ve que ya le van saliendo las plumas de adulto joven pues ya no no los acurrucará tanto entre sus alas y también pues porque ya veis que es un Ivana es casi tan grande como Kika vale es casi tan grande como Kika y bueno pues poco a poco pues las plumas de adulto lo que hacen pues es darse calor a ellos mismos y no y entonces pues no necesitan tanto ya la madre para que les dé calor con sus plumas y con su cuerpo y ahora sí antes de acabar os quiero decir que si queréis que os salude algún día bueno ahí está niebla voy a hacer un pequeño zoom bueno y pues si queréis que os salude algún día o algo pues me lo decís en los comentarios que yo de vez en cuando o sea cada vídeo o cada dos vídeos pues me miro los comentarios vale y bueno pues si os queréis que os salude pues no salo o sea si me lo decís ahora y solo hay una persona que me que quiere que la salude pues la saludaré pero no por ejemplo en el siguiente vídeo cuando hayan tres o cuatro personas pues ya que quieran que les salude vale al final de algunos vídeos pues saludaré a algunas personas o también saludaré a algunas personas pues que sean activas en los comentarios y ahora sí yo creo que con esto ya tenemos que ir acabando el vídeo de hoy y adiós y 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